Música Que bolado mi gente, espero que todos estén muy bien Hoy salí a buscar una mesa para el estudio en un broken house Esto realmente no sé como se dice en español, creo que mercado de pulga o algo así Ustedes dirán, ¿por qué carajo nos están mostrando esto en un canal de dibujo? Pues si tiene mucho que ver porque aquí en este lugar que vamos hoy Hay muchos libros de arte, libros antiguos, también hay pinturas muy buenas También voy a ver si aparece algún marco o algún libro interesante La última vez que fui compré dos libros muy muy baratos ahí, dos libros buenos de arte Así que hoy vamos a ver qué aparece por ahí, ¿ok? Música Gente, ahora mismo acabamos de llegar, ya ustedes vieron en la entrada ahí Había unas cuantas pinturas, vamos a seguir buscando, quizás encuentre lo que yo estoy buscando Que es una mesa, pero también me voy a fijar en la parte de los libros Miren esta mesa gente, está bien pro para dibujar El único problema que le veo es que voy a tener que dibujar de pie Así que voy a seguir buscando por ahí a ver si encuentro otra cosa Algo también que podemos encontrar en este tipo de lugar son todas estas pinturas que hay aquí Quizás no nos interese lo que está pintado, pero lo que sí nos puede interesar son los marcos de esta pintura Es un marco bastante clásico que con un buen retrato se deben ver muy pero muy bien Música Gente, ahora mismo se me acaba de ocurrir una idea Veo un lienzo que está aquí montado, este lienzo cuesta 5 francos solamente Y se me acaba de ocurrir algo Vamos a pintar ahora mismo en este lienzo Y vamos a sacar una pieza de aquí solamente por 5 francos Así que lo voy a llevar a casa y vamos a ver que sale de aquí, ¿ok? Música Música Llegando a la casa ahora mismo Aquí tengo el cuadro que vamos a pintar Por 5 francos vamos a ver que hacemos Ahora mismo voy a coger un 10 Voy a coger una pausa porque realmente hace un frío que te cagas aquí en Suri Nada, voy a tomar un té, voy a hacer algo y después vamos a ver que hacemos con este cuadro, ¿ok? Antes de coger esta pausa quiero decirle que el cuadro está montado en lienzo profesional Y lo que tiene arriba no es una pintura sino una impresión digital El marco también está bastante bueno Así que está perfecto, perfecto para pintar, ¿ok? Música 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 Música